Os traigo un mod completamente nuevo que ha salido, bueno, hace un día, literalmente hace un día, que es el siguiente, lo tengo por aquí preparado para enseñaroslo, mirad esto. Es un nuevo personaje llamado Jack, pero mal escrito, que se basa en tener, como podréis ver por aquí, la foto que no, no lo podéis ver, espérate, ahora sí lo vais a ver, mira, así, ¿te sirve? Bueno, es este personaje de aquí, no hagas caso a eso de ahí arriba que pone fornite, es este personaje de aquí, que como veis tiene trastorno de personalidad múltiple, o algo así, no sé cómo se llama, y básicamente va como rotando entre varios personajes que tiene, entonces, bueno, voy a colocar esto un poquito así. El personaje básicamente, como veis, no lo veis, es que no veis nada nunca, es increíble. El personaje, como podéis ver aquí, tiene un objeto que se llama Switcher, este de aquí, que se llama Switcher, que está en el pocket item, y aquí tiene una especie de contador, entonces cuando este contador llega al tope, te quita vida, y tienes que estar cambiando todo el rato con este ítem. Ese es el resumen, ahora vamos con el juego. Vale, ahora sí, estoy aquí con el Jack, dame un segundo, reinicio que tengo el curso de no ver la vida, ahí está. Y tengo, por cierto, que no lo he dicho, la musiquita de One Shot, ha salido también el mod de la música de One Shot, y pues como es lógico, prácticamente es mi juego favorito, así que os va a tocar una temporada de aguantarme con la música de One Shot de fondo. Entonces, tenemos aquí el Switcher, y como veis, estoy en el normal, en el estándar, que tiene unos stats base de mierda, menos 2 de suerte, Shot Speed de mierda, disparo una vez cada 8 años. Pues bien, como veis, esto no se mueve, nos han dado bastante vida también, pero bueno. Ahora cambio, y veis que tengo un montonazo de velocidad de ataque, pero esto va cambiando rápidamente, entonces tengo que volver otra vez a darle al Switch para que... Vea, ahora estoy con el normal, y le doy a este, y ahora cambia, y me hace daño, es que es increíble. Y cuando estoy en este, en teoría, creo que va bajando. Si estoy con el estándar, entiendo que va bajando el contador este de aquí. Entonces yo ahora, por ejemplo, cambio, cambio, estoy con este, no, este es el normal, este es el que tiene mucho daño, y ahora vuelvo a cambiar, y en teoría ahora me lo baja, ¿no? ¿O no me lo baja? No entiendo... Ah, sí, sí, mira, me lo va bajando, me lo va bajando. Entonces yo puedo jugar con este, normalmente, pero si necesito un boost de daño, o de velocidad de ataque, o de lo que sea, pues puedo ir valiendo con el otro. La idea está bien, sobre todo que tenga como un efecto de... El glitcher, no, ¿cómo se llama? El clicker, está bien. Pero a ver, eso de no poder elegir tampoco al que vamos, quería ver... Amigo, estos son dos. Guppy. Tenía que ser Guppy. Nadie, el que tenía que ser Guppy, tenía que ser Guppy, pues nada, vámonos. Y voy a intentar hacerme, pues eso, la rune normal con todo esto, y luego cuando llegue al boss, pues intentar a ver si puedo... Lo voy a robar, es que nunca sabes lo que pueda haber. ¡Hala! ¡Broken modem! Bastante logre, la verdad. Vale, ahora voy a darle a este, por ejemplo. No, a este no, que no me gusta. Cambio al otro, está ahí normal, y es que me voy a hacer daño ahora. Vale. Si cambio a este, tengo un montonazo de daño, por ejemplo. Ahí está. Y ahora cambiaría otra vez para paralizarlo. Y ahora, si le vuelvo a dar otra vez a este, aguanta hasta ahí. Vale. En teoría, cuando está azul, le puedo clicar... Es decir, en teoría hay que timearlo. Le puedo clicar para evitar el daño y cambiar. Entonces la cosa sería estar cambiando todo el rato. Pero es un poco raro. Vale, pues me he quedado sin música en este boss. En fin. Ponme, Kurimo, muchas gracias por editarme. Siempre ponme música de... No sé. Del Minecraft, de fondo. Muchas gracias. Voy a darle a este, ahí pillamos el daño. Y voy a intentar cambiar cuando esté en azul. A ver si puedo timearlo. A ver. Ahí. Y cambio, y cambio sin problema. Vale, 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 vale. Está hecho para que estés timeando todo el rato arriba. Entiendo. Ok. Pues ya está. Ya puedes quitar la música del Minecraft. Muchas gracias, Kurimo. Bastante curioso, la verdad. Este es el que tiene bastante velocidad de ataque. Y debería intentar eso, timear hasta que esté en azul. Ahí. Vaya, me han dado. Increíble. Eres muy bueno, Rick, lo dejo. Y este es el que tiene daño. Vale, vale, vale. Primero va el de la velocidad de ataque. Luego va el que tiene daño. Ahí, por ejemplo. Ahí estamos. Vale. Doble de estos. Vale. ¿Qué hay aquí? Pues nada del otro mundo. Me esperaba algo mejor, ¿verdad? Oh, vaya, me he muerto. Seguramente esta run la acaba perdiendo. Te digo. Tiene toda la pinta de que la voy a acabar perdiendo porque soy muy malo. Y no se me ocurre otra que pillarme la cosa esta. Pero bueno. Monster Manual me lo voy a llevar. Y voy a utilizar este mientras. No, voy a utilizar este. Digo, voy a pillarlo solamente por pillarlo. Vale. Mientras estoy cambiando no puedo hacer esto gratis, ¿no? No, una polla. Guppy 2. Ojo, voy a sacar Guppy. Si, la verdad. Boom. Suerte. ¿Y esto qué es? Full health. Vaya. Vale. Aquí me muero. Y en teoría... Ahí está. Puedo pasar para allá. Vale. Pues estoy un poco jodido por aquí, la verdad. Vaya mierda. Vaya mierda, amigo. Es gratis, así que me lo voy a llevar. Pero vaya mierda. Y ahora aquí... Claro, y me hace el daño igual. Es que... ¡Ah! Tengo que estar más atento a la barrita esta de mierda que al propio gameplay. Soy muy malo, ¿eh? De verdad. Estoy en la... Esta es la hora después del café y estoy todavía... ¡Puf! ¿Cómo estamos hoy? Anda, vámonos. Mira, me sirve hasta más el de la velocidad de ataque que otro. Hay que ir timeándolo. Todo el rato. Tengo que timearlo por huevos. Ahí no voy a entrar. ¿Qué le ha pasado a este? Vale. Vamos a ver si puedo pillarle el tranquillo a esto. Au. Me mato yo solo, que lo sepa. A mí nadie me ha hecho... Vale. Hemos evitado el daño. Es que me da un tiempo para usarlo. No mucho, la verdad. Son apenas unos segundos de boost y tampoco es tanto boost. Si nos ponemos a pensarlo, no es tanto, tanto, tanto boost, la verdad. Vale. Baby Plum. ¿Sabías que Baby Plum es un boss y da vuelta y se supone que una ciruela? Pues yo no lo sabía. Me ha cambiado la vida, no sé qué. Yo, ¿por qué no hay en los bosses? Por favor, ¿por qué me haces esto? Estoy triste. Tenemos esto. Vale. Estoy más atento a la barrita de arriba, de verdad, eh. Ya está bien. Estoy atento a la barrita, atento a la barrita. Ahí está. No puedo esquivar. Es que eso no termina de estar bien hecho que esté la barra ahí en medio. Tendría que salirte encima del personaje, por lo menos. Creo. Encima del personaje una barrita como si estuviera cargando el brimstone. No sé. Se me hace un poco raro. La verdad. Porque tengo que estar mirando todo el rato arriba para no perder la vida y tal y no sé. No puedo centrarme en la pelea. Esquivo casi en automático. Tengo que esquivar, más bien. Casi en automático. Ahí cambio. Es que estoy en automático, no puedo. Es que no puedo mirar. Claro, estaba justamente pensando, wow, ¿podré jugar esto en multijugador con alguien? Y viendo por dónde iban los tiros he pensado, mira, lo mismo no, eh. Vale, cambio ahí. Aquí no hace falta. Aquí tampoco hace falta. Estoy concentrado, eh. Joder. Con lo malo que soy, yo concentrándome. Increíble. Vale. Ahora tengo el del daño, sí. Y ahora tengo que coordinar. Ok. A ver. Ahí. Vale. Entro aquí, a ver. ¡Qué regalo! Y hacemos el greche de este. Y cambio al que tiene daño. Au. Y ahora en cuanto lo tenga... El de la velocidad de ataque. Ahí estamos. Yo de verdad que no puedo estar tan atento a esto. De verdad. Parse. Carabio. Vale. Voy a pillar primero el daño por si me quita esto. No sé si me lo quitan todo, bro. Debería dejarme. Vale. Me llevo esto y me voy a llevar esto por si me das con yo, Inés. Me estoy gastando todas las vidas, pero es que me gusta. Y de hecho debería haber otro pacto aquí. Suena gracia. Pero bueno. Que me gustan más los pactos que a un niño un lápiz y a un tonto un caramelo. Ahora, vámonos. Ahora por lo menos hace algo de daño. Vamos con cuatro y pico si estoy con el sucubo. No es tan poco. Oye, ¿por qué no me baja eso? Ah, vale. No, no, no. Calla. Que son seis y pico con el sucubo. Calla, calla, calla. Y el sucubo ha salido del monster manual, ¿verdad? Si estoy con esto no voy mal, ¿eh? Ay, me faltan llaves. No puede ser. Estoy muy triste. Creo que voy a llevarme... Sí, voy a buscar una llave por si me deja entrar ahí y a ver si me da un objeto de pacto de demonio el regalo. Ay, el sucubo lo quiero. Me lo quiero llevar. Se me está haciendo súper útil. Y bueno, en otro orden de cosas. Estoy jugando el Zelda Tears of the Kingdom. The Kingdom está siendo, pues, de lo mejor que he jugado, ¿eh? En todo el año, la verdad. Con bastante diferencia porque no tiene sentido ese juego. Hay gente que... No puedo entrar, ¿eh? Hay gente que ha trabajado en ese juego que estoy seguro de que su familia lleva seis años sin verlo. Hay padres de familia que están volviendo ahora a ver a sus hijos. Porque no es normal la cantidad de cosas que han hecho. Una llave por... ¡Gracias! Y a ti te exploto, por gilipollas. Tienes que haber tonto. Hola. Vámonos. Te vienes un amputado lo de las llaves porque... Por lo de Guppy. Porque, claro, a mí ahora me van a salir menos llaves y... Y voy a tener la maldición esta de Guppy, de la cola de Guppy, que hace que te aparezcan más cofres amarillos. Entonces... ¡Hablando de Guppy! Pues nada, amigo. ¿Y esto? ¡Uh! Vale. Ahora tengo... Vuelo, tengo Guppy y tengo Guadañas. Vale. Vale. A ver, el cambio. ¡23! ¡Pero qué multiplicador tiene! ¡Pero cómo va esto! Disculpa, ¿cómo que 23? ¿Qué clase de multiplicador de daño tiene esto? Me cago. Pues estoy a una vida. Si me matan... Sí, si me matan, lo tomo por culo, ¿eh? Pues nada. A ver qué hay aquí. ¿Vida? Vaya. ¡Ay, coño! Casi me voy sin el Monster. No la bebida, sino el manual. Pues sí, el regalo servía y contaba como un objeto de... Como un objeto de pacto del demonio. Me podría haber dado perfectamente el cuchillo. Vale. Ahora mismo voy de putísima madre. Pero... Tengo miedo. Porque es que me voy a morir en cualquier momento. Me lo va a venir. Pues que pego un montón. Quiero vida, por Dios. Uf, lo de ver los cofres me va a venir de puta madre, ¿eh? Quiero vida, por favor. Quiero vida. Hazme feliz. Dame vida. Que me he gastado esto como un cabrón. Ay, al final no pillé lo del Monster Manual. Bueno, igualmente me lo quitan, ¿no? Creo que va por piso, ¿no? Cada vez que pasas de piso te quitan los acompañantes que tuvieras. Es lo bueno y lo malo del Monster Manual. Es que me da cosa cambiar por si acaso me recibo un golpe. Cuando tenga un poquito más de vida iré cambiando... Iré cambiando los personajes. Mira, si en la amarilla hay unas Dark Robes, me sirve también. Todo lo que sea un pacto o lo que sea, que me dé vida. Cualquier cosa que me dé vida. Vida negra. Quítame vida roja, pero dame vida negra, lo que quieras. Es que disparo súper lento, es la putada. Llevo guadañas, pero disparo súper lento. Y ya no tengo el plus de antes del Sucubo para esto. Vale, con cuidado. Espérate. ¡Qué bonito, por Dios! ¡Ah, puto! No me hagas esto, no. Está ganada. Si pudiera pillarlo, estaba ganada. No me hagas esto. Es que ni siquiera puedo tirar a Levi a tan que me da corazones negros. Vale, cuidado. Ahí. ¡No se muere el cabrón! Ahora se están muriendo. ¡No! ¿Qué? No lo he visto. No me interesa. Estoy triste. No he visto el golpe, la verdad. Voy a hacer R hasta que me toque algo decente. ¡Vente, veinte! Me lo llevo completamente, sí. Vámonos. Vente, vente, venga. Eso me ha quitado muchísimo daño, ¿eh? ¡Joder! Me podría haber dejado lo de las pistolas del otro día. El mod de las pistolas me hubiera reído un montón. Bueno. Vamos a ir utilizando esto. Ahí está. Cambiamos. Gemini. Sigue sin haber musiquita de... de boss. No entiendo por qué. Bueno, tampoco es que hubiera peleas en one shot, pero... ¡Ay, coño! Se me ha olvidado. Ahí. Le saco bastante más partido con esto, ¿eh? Ahí. El de la velocidad de ataque me viene mucho mejor con el 20-20, ¿eh? Este pega bien, pero... Que tengo que estar fijándome en esto, tío, todo el rato. De verdad, es horrible. No hay musiquita de boss y me pongo triste. Muérete, coño. Muérete, hombre. Muérete. Muérete. Muérete, coño. Ahí está. Algo de daño. ¿Estás seguro? ¿No te vas a arrepentir? Bueno, pues vamos a buscar la... La tienda mismo, venga. Si encontraras bastante... Y cuando digo bastante es bastante... Si encontraras bastante más vida... Lo intentaría pincharme. Lo intentaría pincharme. Está mal dicho, pero tú me has entendido, ¿vale? Ok. Lo digo para que os metáis más en el papel, ¿vale? Es que soy actor de doblaje. No sé si lo sabías. ¡Ah, no! ¿Has visto? Soy muy actor de doblaje. Increíble. Por cierto, ¿os acordáis el... El spot publicitario que os dije el otro día que había hecho? Hay una persona que ha dado con... En los comentarios de mi vídeo. Hay una persona que ha dado con el vídeo que era. Con el anuncio que era. Me ha hecho gracia, la verdad. Ay. Este es el que me gusta. El de la velocidad. Que yo lo siento, pero este es el que a mí me apone tisísima. Vámonos. Vale. Lo voy a intentar. Yo confío. ¡Ah! ¡Ah! Podría haber sido algo mucho mejor, pero bueno. Estoy triste. ¡Oh! Espérate. ¡Dámelo! ¡Oh! Vale, me lo puedo llevar. Me llevo esto y me llevo esto y me llevo esto. Ahí. ¿Y esto qué es? ¿Joker? No. ¿Ease of Heart? Mira, no está ni mal. ¡Ah! Si hubiera enemigos, lo hubiera... ¡Oh! Y qué pena. Si hubiera habido enemigos por ahí, lo hubiera utilizado el Ace of Heart y... ¡Ah! Qué pena. Es que me quería pinchar. No sé si te lo he dicho. Bueno, me guardo el Ace of Heart por si hay una sala de pincho en algún otro sitio. Venga. Y vámonos. Todo tétrica la música, ¿eh? Madre mía, se va a morir alguien con la musiquita esta. No sé ni de dónde es, pero era de tensión, no sé. Vale, voy a entrar. Espérate. Buah, este me mató el otro día, ¿eh? Mira que lo suelo esquivar de normal y más con algo de velocidad de movimiento y tal. Y el otro día me mató. Me sentí inútil, ¿eh? Madre mía, como si me hubieras decepcionado a todo. Luego caí en que es tontería porque siempre os he decepcionado. Es decir, que quiero probar todas estas. Mira, tier sap. A mi niña puta madre. Vámonos. Bueno, vamos a seguir probando. ¿Cómo qué? El Ace of Heart también te puede dar un corazón azul, ¿verdad? Por cierto, poco se habla de lo chill que estoy con esta musiquita de fondo. No puedo, de verdad. De mis juegos favoritos, de mis bandas sonoras favoritas, ¿eh? Hombre, obviamente está Undertale por encima y todo el rollo, pero joder. No se queda atrás, ¿eh? Undertale, está la banda sonora del Zelda también, que es otra historia, pero... Es que, joder. Ya, voy a glitchear. Venga. Tengo que estar atento. Venga, va. Vaya Toña, ¿no, amigo? Que pega, joder. Que cualquier vida para arriba que... Digo, daño para arriba que pillas lo multiplica un montón. Es una barbaridad esto. Vale, es por aquí abajo porque literalmente no hay más opciones. Ok. Uff. Te juro que tengo que estar súper atento al circulito. Me pueden los nervios. Joder. Mira, esto hubiera sido una buena sala para tirar un Ace of Hearts. Pero quiero ver si encuentro una sala de pinchos primero. No me atrevo. Si no, esta era otra buena para tirar un Ace of Hearts, por ejemplo. Es que antes me he muerto... Me he muerto con Goopy, tío. Estoy triste. Me pone súper nervioso lo lento que dispara esto. ¡Uy! Espérate, entonces. Dame un segundo. ¿Esta canción era una canción que se llamaba no sé qué... ¿El Ebenoclock o algo así? ¿Algo del tiempo me suena? ¿Me quiere sonar? ¡Oh! ¡Qué bonito! No me acuerdo. ¿My Time era algo así? No sé. Bueno, My Time era la de Omori. My Time de Boan. La de... Hoy asumí, hoy asumí. Close your eyes and will be your dream. Algo así, no me acuerdo. Tu tío cantando borracho en Nochevieja, ¿no? Mira que hay ítems, ¿eh? Joder. Mira que me puedes dar ítems buenos también, ¿eh? Por si no lo sabías. Es que son 12 de daño, tío. 12 de daño como dos putas carretas. Joder. ¡Bum! Me lo voy a llevar. Me lo voy... ¡Bum! Me lo voy a llevar. Vaya que voy. Y voy a dejar la goma, sí. No os preocupéis por mí. Sobreviviré. Vale, estoy empezando a sentarme más o menos. Oye, ¿cómo de largo es este piso? ¿Qué pasa? ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Cómo de putamente largo es este puto piso? ¡Bum! Me lo llevo. ¡Ay, qué bonito! No me carga luego esto, ¿no? No lo sé. Que me gustaría tirarle el objeto al boss, la verdad. Ahora sí, entro y le tiro el de este al boss. ¡Bum! ¡Dios! Lo acabo de poner eso, tío. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, uno al bandaje! ¡Qué bonito! Vale, esta run es mucho más segura que la anterior. No tengo unos ítems tan rotos porque no tengo la corona esta y no hemos hecho pacto con el demonio, no hemos hecho pacto en general, pero bueno, vamos bien. Por cierto, he tenido 80 millones de problemas, uno concadenado encima del otro con el OBS. No sé qué han hecho en las últimas actualizaciones del OBS, pero está siendo horrible. Y creo que estaba como por la 29... Cuidado. No, va a empezar encima esto. Es que... ¡Ah! ¡Oh! Pues eso que no iba una mierda. Uy, espérate. Muy bien, Rick. Ya la han liado. ¡Ay, Dios mío, Rick! De verdad. Es que no veo. Y al final la li... ¿Por qué soy Azacel? ¿Por qué he pillado el ítem este? Me parto la polla. ¡Hala! Bueno, soy Azacel. Para lo que queda. Yo no puedo concentrarme en tantas cosas a la vez, de verdad. Que le cambien el sistema y te lo pongan encima de la cabeza, porque te juro que es imposible esto. Bueno, imposible no, pero difícil sí. Y con que sea medianamente difícil, a mí ya me da pereza. Anda, vámonos. Vale, este sí es un buen momento para tirar un Ace of Heart y tratar de sacar tanto velocidad de movimiento como vida con esto. Con este de aquí. Vamos a intentarlo, venga. Joder, sí que me habían pegado, coño. Vale, voy a buscar algo con un montonazo de enemigos y tiramos el Switcher. Bueno, con un montonazo de enemigos y donde pueda acceder también. Está bien saberlo. ¡Esto mismo me sirve! Vale, tenemos full vida roja. Eso es lo que a mí me interesaba. Y tenemos tres corazones. Ok. Tres corazones rojos. Completos, digo. Vale. Tengo vida ahí. Vamos a la máquina. Tengo tres corazones completos. Son seis pinchazos. Haciendo mi maxi ver la vida. ¿Cuántas veces lo habré hecho? En fin. Ok. Uno. Vale, tío. Soy inocente. Joder, suéltame. Madre mía. Le dio ansiedad. Y yo estuve concentrado haciendo mis cálculos. Joder. Me cago en la boca. Ahora verás que va a haber una sala de pincho por aquí y voy a quedar estúpido por haber pillado la vida azul. Verás. Me lo voy a venir. ¿Qué hay aquí? ¡Suerte! Supongo que está bien. Uy, mira, es verdad. Sigo teniendo el cacharro este. Es que si me hubiera dado el otro, hasta el otro me hubiera venido bien. Porque estaría cambiando vida roja por posibilidad de vida azul y tampoco está tan mal esa. Vale, voy a hacer esto. Vale, Black Candle me sirve. Me sirve, me sirve completamente. Me sirve. Venga. Immunity. Y vamos con esto. Voy a explotar aquí, de hecho. Nos llevamos el pacto. Más vida. Vale, vale, vale. ¡Vamos bien! No me lo creo. Voy a llorar, ¿eh? Tengo que estar atento. ¿Cuánto daño me da? 12. Seguimos las mismas, ¿eh? ¡Ay! Llegué tarde porque quería esquivar. Es que está muy mal pensado eso, de verdad. No es por echar mierda al mod, pero está mal pensado solo el sitio visualmente donde tienes que cuadrar el circulito para estar atento. O al menos que hubiera un indicativo auditivo, por ejemplo. No sé, por poner ideas. Yo intentando ayudar. Buah, modo de arreglar este mod. Te pones todos los objetos del juego. 80 de Certificate. Todos los itens son de Certificate. ¿He hecho ese vídeo? No lo he hecho, ¿verdad? Pero sería eterno. No he hecho el vídeo de todos los objetos... Ah, bueno, no, claro. Lo intenté. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo intenté. Pero... Pero claro, cuando ibas al Death Certificate, todos los objetos del Death Certificate eran Death Certificate también. Entonces, claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo intenté, lo intenté, es verdad. Lo iba a grabar y lo... O no, no recuerdo. Lo llegué a grabar, no, ¿verdad? Pero digo, creo... Me suena. Lo que a mí me está sonando es que lo intenté grabar y me pasó eso justamente y me hizo gracia. Pero creo que con el Darule lo puedo intentar. Vale, se lo tiro a esto y se muere instantáneo. Increíble. Vale, esto es daño. Apurado, la verdad. Y no me han dado pacto. Estoy un poco triste. Vaya. Mi amigo. El Pupas. Ahí lo llevas. Vale. Facilito. Y me volvería otra vez a pasar one shot. Es que, de verdad, no es normal lo buen juego que es. Es que es una experiencia. Es... No sé. Es como... Irte de viaje de fin de curso con toda tu clase, pero con tus amigos, sobre todo. Vale. Eh... Creo que no voy a entrar ahí de momento. Clicheamos. He entendido bien la mecánica, pero me sigue pareciendo mal lo de que... Estoy atento, hablando, concentrado en cosas y no me da. Se me pasa. Tengo que timear lo demás. No sé. Es un poco raro. Pero bueno. La mecánica, yo sinceramente, si pudiera ser auditivo o indicativo o la pantalla parpadeara, por ejemplo, que la pantalla entera parpadeara tres veces antes de cambiar. Y entonces tú sí lo timeas y te acuerdas. Estaría bien, porque de cara al jugador... Pues no me acuerdo que hacía esto, la verdad. Pero no me interesa. ¿Era algo así como Better Tiendas o...? Es que no me acuerdo. Creo que uno era la member... No, eso era lo del mercado negro. Pues no me acuerdo que hacía esto, la verdad. Espérate. ¡Pum! ¡Muy bien, Rick! ¡Dos de dos! ¡Ay! Es que tengo que estar atento todo el rato a esto y... Es que no sé cuándo... ¿Cuándo es? Porque como también puedes parar el circulito esto cuando te dé la gana, pues no sé. Bueno, si me pegan otra torta, pues ya entraré en la sala Curses. Pero bueno. Que sepáis que no es mi intención para nada. ¿Qué hay aquí? Bueno, esto es veloce. Claro, pero es que tengo lo otro que es más importante. Vale, vale, vale. Tenemos vida azul. ¡Ay, Dios mío! Suerte, gracias. Tenemos vida azul. Tenemos vida azul. Pues me la voy a dejar ahí. Voy a entrar en la Curses de aquí. Dame un segundo. Vale, hay vida atrás. La caja de Pandora. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Lemon Party! Vale, me llevo todo esto y ahora sí que sí nos vamos con toda la vida afuera. Bueno, fuera. Toda la vida full. Vámonos. Me da tantísima pereza que prefiero tirar el Switch. De verdad. En eso estamos, ¿eh? ¡Ay! Pero, ¿por qué? ¿Le había dado bien? ¿Qué pasa, tío? Vale. Tampoco te da mucho tiempo, ¿eh? Para que reaccione, la verdad. Pero bueno. Capaz es mejor este, ¿eh? Porque hace lo mismo, pero... Pero en área creo o así, ¿no? Esto me gustaría pillarlo, pero... Tarda más en cargar, pero me gusta más, la verdad. Me gusta bastante más. Como está carreando el Curset Penny, ¿eh? ¿Por qué se habla? ¡Au! Ah, y los paraliza además a los enemigos normales y los envenena, los paraliza y todo. Está bien. El que diga lo contrario, pues ya está, tío. Felicidades por tener una opinión diferente, pero vamos. Objetivamente es mejor ítem que el otro. Ahora que tarda más en cargar a este, llegamos. Voy a tirar esto. No puedo estar atento a todo. Ahí. Ahí estamos. ¿Vale? Venga, un corazoncito azul más. Venga. No he ido a la tienda. Y tengo 40. Debería ir a la tienda, ¿eh? Debería completamente ir a la tienda y así subo el pacto además. Y busco 6 llaves. Venga. ¿Y la tienda dónde está? Vaya. ¿Qué está aquí? Aquí estaba, efectivamente. Vale. Cambiamos con switch. Oye, ¿qué me habían dado? Ah, no. Te da como un ítem. Me acabo de verlo. Te da como una especie de ítem cuando estás transformado. Me acabo de fijar. ¡Ay, opciones en amarilla! ¡Qué bonito! Me lo llevo todo. ¿Por qué tengo de repente amarilla infinita? ¿Qué he hecho? No me acuerdo. Vale. Tenemos 70% de pacto. Por favor, dame pacto. Voy a hacer pacto de demonio, aunque sea. Dame pacto, cabrón. Vale, vamos a abrir esto porque ahora sí es infinito. Estos son todos recursos hasta que se canse. Parece que se ha cansado. ¡Joder! ¿Estará aquí? ¿O aquí? No estaba ninguno. ¡Hala! Vámonos. ¡Ok! Ahí está. Le he dado y ahora le doy con esto. Vale, estoy atento al azul. Ahí. Ok. Tenemos pacto, ¿no? Digo yo. Vamos, espero. Casi me mata. Tenemos pacto. Dame algo, tío. ¡Mabos de boy! ¡Vale! Estamos hablando el mismo idioma. Ahora sí. Ahora sí. ¡Joder! Cómo me gusta el maos de boy. Mira, un Toast Diamond me viene bien. El Ace of Spades también está bien. El Hierophant me viene mejor todavía. El Ace of Spades lo voy a tirar en algún lado. No sé dónde, pero en algún lado. Espérate. Creo que voy a ir a una de las salas que no he explorado y lo voy a tirar ahí, por tirarlo. ¡Joder! Tenía que ser el tonto o la polla este. De verdad. ¡Ay, qué bonito! Mierda. Le he liado un poco. Claro, como voy con el daño chetado del otro, el maos de boy hace un montón de daño. Claro. Vale, pues... ¿Dónde me he dejado entonces yo ítems aquí? No, aquí solo hay dos. ¿Dónde me he dejado mierda en el suelo? Bueno, para tirarlo y llevarme... Yo qué sé. ¡Soy tonto! Efectivamente, soy tonto. Yo qué sé, lo voy a tirar aquí por tirarlo, pero vamos. ¿Estará aquí la Magic Murron? ¿No? Pero mira, rango. ¿Y esto qué es? Y T-Arsup. ¡Qué bonito! Por fin disparo normal. Estoy intentando chetar el personaje básico para no tener que utilizar los otros. ¿Ese es el punto? Si haces una mecánica en la cual es tan incómoda que la gente prefiere no usarla, chetarse más de la cuenta y no usarla, entonces no está tan bien implementada. Porque a mí ahora mismo se me está haciendo incómodo utilizar esta mecánica. Está bien porque tienes uno que dispara muy rápido y porque tienes otro que mete mucho daño, pero no es una locura. ¿Esto era un Hanged Man y un Chariot del Chariot? ¿Qué coño hacía? ¿Hacía que me tomara pastillas o algo así? No recuerdo. No, ese era el Temperance, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se me ha abierto Battle.net? ¿Por qué? ¿He clicado fuera y le he dado sin querer al Battle.net? Pues puede ser. Me voy a llevar esto por llevarme algo, pero vamos. Me saco un tema de la canción esta, Luffy del One Shot. ¿A qué? Me saco un tema. Y me pongo ahí a rapear en plan de... Nico es un gato, dice que no es un gato, pero en realidad todos sabemos que es un gato. Y así todo el rato. Y así todo el rato, Nico es un gato. ¿A que lo hago? No estoy bromeando para nada. ¿Pero y esto? ¿Y este regalo de los cielos? ¿Con 0,70 de Shotsfield? No, no, no. Esto pasa... Joder, se apagan. Puedo dormir si vas a apagar. ¡Oh, Dios mío! Gracias. Me voy. No quiero saber nada del mundo. Ya he terminado. Ya han jugado... Ya han jugado los adultos. Le toca a los... Le toca a los niños. Y lo he dicho mal, pero me ha hecho más gracia así, la verdad. Con 0,80 de Shotsfield. ¿Llevo el 20-20? ¿Era en esta partida? Sí, llevo 20-20. Encima son dos. ¡Oh! Vale, pues dejamos de jugar ya con... Con el Switch. Ya no existe para mí. Así. Ha estado bonito tenerlo hasta ahora. Ya no utilizamos más el Switch. Friendship ended with el puto Switch. Now, eh... TechX is my newest friend. Thank you. Me falta que me den homing shot. Y ahora mismo soy muy... ¿Por qué rebotar hacia atrás? Es algo que tengo. No, ¿verdad? ¿Y esto qué es? A ver. Es gratis mirar, así que... La White Candle. No me acuerdo qué hacía. Te daba como cosas al... ¡Oh! ¡Uy! He perdido la carta, pero bueno, no pasa nada. Podría haber sido algo mejor, pero bueno, vámonos. ¿He explotado esto? No, en verdad. Ahí está el pacto. Increíble. ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Le he pegado duro, papi! ¿Qué quiero darle con el otro? Con el tocho. Con este quiero darle ahora. Mira, 15 de daño. Claro, pero va muchísimo más lento este. Vale. Esto es vida y esto es otro pacto. ¿Qué me das? Mierda pura y dura. Increíble, la verdad. Yo no sé por qué confiaba. ¿Para qué confiar? Ring, hijo mío. Es que de verdad. Ahora, muérete. Dame un lumpo... Es que ni eso. Oye, bueno, esto. Con permiso y me piro. Que no saben nada de ti. Ala, vámonos. Ala. A ver cómo acaba la aventura. La gigantomaco aventura que hace. ¿Y una bochi? ¿Y por qué no ha salido antes? He tenido esas dos preguntas explotando en mi cabeza a la vez. Y no entiendo. ¿Cómo es posible que no haya salido ni una sola roca marcada en seis pisos que llevamos? Que no son pocos. ¡Y ahora salen dos seguidas! ¿Qué pasa, tío? He roto la Matrix. Estoy saliendo. Me tomo la pastilla, tío. Me llevo esto. Con permiso. Y sin él también. Vámonos. Voy a darle a esto. Mira, es que es casi gratis. Vamos a intentarlo. Venga. Sigo teniendo el bandaje, así que de momento me está saliendo rentable. Es que te voy a dar un ítem, entonces. Me hace ilusión. Vale. Uy, por cierto. Ha salido una serie que tiene muy buena pinta. Me la empecé ayer. Que está en Prime Video, por desgracia para muchos. Los que tenéis Amazon Prime y todo el rollo, pues tendréis Prime Video. Pero tiene muy buena pinta. De hecho, la serie me saltó por TikTok. No la conocía. Pero, uf, la actriz protagonista hacía un papelón. Pero papelón. Es una serie que se llama Swarm. Enjambre. En Prime Video está como enjambre, pero la podéis encontrar por Swarm. Swarm. Como el ítem de la Isaac, literalmente. Por ahí lo entendí. Y tiene muy buena pinta. Es una especie de serie que va sobre un fanatismo, pero ya no extremo, sino psicópata. Por decirlo de alguna forma. No sé. Me he visto el primer capítulo y la actriz hace... Es demasiado bueno el papel que hace, te lo juro. Y sale, por lo que spoileaba el TikTok que me vi, sale Billie Eilish. Es su primer papel en una serie. Y la verdad es que tengo ganas de verla. Está doblada, al menos al castellano, y tiene una pintaza tremenda. Son buenos actores, eh, lo que han pillado. No sé si alguien de aquí se la ha visto ya. Si se la ha visto, no hagáis spoiler, por favor. Pero, uf, uf, qué buena pinta tiene la puta madre. Voy a darle monedas. Hostia, que se aburra de mí. Vale, me sube suerte y ya está. He estado a punto de comprar algo sin querer. ¡Coño de la puta madre! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Te has perdido! ¡Te llevo a casa! ¿Te imaginas? Se me va el joystick y pillo lo otro. Hostia, pues no me sube una puta pinga de daño. No me ha subido nada de daño el cabrón. Es que tengo como un daño para abajo y como que se solapa. Pero claro, si switcheo, como que se quita, creo. Algo así. Es lo que tiene pinta. Y me he visto al final animales fantásticos y dónde encontrarlos. La trilogía de momento, hasta que salga más, de los crímenes de Grindelwald y los secretos de Dumbledore. Y la verdad es que me lo empecé como dos veces. No me llamó la atención, no me terminó de. Y a la última que me la he visto ahora, como que me ha pillado un buen momento y la verdad es que me ha gustado. Está chulo. No está al nivel de Harry Potter, pero está bien. Bastante bien. Y el actor que hace de Dumbledore, pues está buenísimo, la verdad. Todo se ha dicho ese señor. Quiero que sea mi padre y me críe. Pero teniendo en cuenta cómo es Dumbledore, pues seguramente no saldría muy bien. Saldría una persona con carencia afectiva, ¿sí? Bueno, pues nada, nada muy distante. A la realidad, pero bueno. Voy a llevarme el daño, venga. Vamos para abajo. Ruto para abajo, venga, va. Menos mal que llevo Cricket Head, porque vamos. ¿Qué? Yo ahora mismo si switcheo, ¿a cuánto me pongo? Si switcheo a velocidad de ataque, con este tengo bastante. Vale, volvemos a switchear ahora. ¿Y si me pongo con el de daño? ¿Hasta cuánto? 28 de daño, la puta madre. La putada es que me sube el shot speed, pero son 28 de daño. Casi que... Espérate, ¿me lo voy a dejar guardado? Espérate. Este es el que tiene... Eso es. Este es el que tiene mucha velocidad de ataque, ¿sí? Ahora switcheo y me dejo guardado el del daño extra. Es el que voy a necesitar. Ahí, me lo tiro contra un boss y seguramente casi que lo one shoté. ¿Vale? Esto es polar. No te quiero decir ni cómo me viene, vamos. Y nada, eso. Estoy ahora mismo intentando sacar tiempo para jugar al Zelda mientras tengo mi trabajo de editor. Prácticamente tiempo completo, pero bueno. Y joder. Vaya juegardo el Tiersos de Kingdom, te lo prometo, ¿eh? Vale infinitamente la pena todo. Pero todo. Es un... ¿Qué le pasa al mando? Y vais a desconectar sin... Sin pedirme permiso, te lo puedes creer. Mira, si tuviera más vida capaz hasta me pinchaba. Fíjate lo que te digo. ¡Oh! ¡Madre mía, Rick pinchándose! Antes lo digo. ¡Coño! Me he asustado. No me obligues a pincharme, por favor. ¡Joder! No me obligues a pincharme, por favor. Bueno, esto es una mierda. ¡Eh! ¿Y se rota? ¿Qué hay? Emotriosis. Bueno. Algo es. Esto es lo de... ¡Avión Pedro! Soy tonto. ¡No! Bueno. Yo creo que me voy a pinchar. Sea lo que sea, voy a sacar vida azul después. Así que me vale bastante la pena. Sobre todo por intentarlo. Por cambiarme el pacto, más que nada. A ver si me sale un buen ítem. Vamos a intentar. La putada va a ser perder el corazón blanco. Mira, ahí ya me ha cambiado el pacto. Sí, la putada va a ser eso. Pero bueno, va. ¡Eh! Esto me viene bien, para luego. El de mine me viene mejor todavía. Me llevo esto. ¡No! Me tuvo que dar y perder el pacto. Yo, de verdad. Vale. Voy a hacer roll, de hecho. Voy a utilizar Petro para esto. A no ser que me... No, no me voy a llevar ya a la sala. Voy a utilizar Petro para esto. Mira. ¡Ay, qué bonito! Ahí. Ok. Me llevo esto. Y ahora tiro Petro aquí. ¡Mocos! No está mal. Y esto, pues bueno, existe. Pues no ha salido nada mal el pinchazo tampoco, oye. Ahora me puedo poner full bid otra vez. Y voy prácticamente igual que antes, pero mejor. Me he dejado vida azul aquí. Espérate. De hecho, la ruta era para abajo. ¿Y si me voy? Vale la pena intentar... Creo que me voy a ir, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta de que me voy a ir. Me voy a ir a la Darrome del tirón y me voy a ir por delán. De una. Ok. Voy a hacer esto. Voy a ver si hay pacto. Voy a llevarme el ítem. Vale. Este es el de la velocidad de ataque, sí. Ah, lo he matado sin querer. Ah, bueno, vale. Esto es velocidad. Al final ha salido pacto, fíjate. La Holy Mantle, la puta. Vale. Ahí. Este es el tocho. Ese es. Ahí. Ahora cambio. Ahí. Perfecto. Vámonos. Bueno, me sale gratis entrar aquí ahora. Claro. ¡Coño! ¡Gimpy! No me hagas esto. Justo por haber mirado, ¿eh? Me parto. Artermo Gimpy. Vale. ¿Puedo hacer rol en algún lado o no, verdad? Pues me voy a llevar esto para arriba, ¿sí? Nos vamos a la Darrome, ¿eh? Atajo. Ahí está, de una. Vale. Y ahora tenemos el solo Feden. Para cambiar todo lo que no nos ha falta. ¿Vale? Ninguno me gusta. Lo he cambiado todo. Este aún podría servir. Porque ahora sí. ¡Ah, no me sirve! Pues pensé para que sí. Bueno. Pues el boss está para allá. Vámonos. Buah, voy a switchearse. Pues esto va a ser horrible. Vale. Tiro esto ahora. Ahí. Vale. Aquí no me hace falta switchar el otro. Ni gastarlo. Ahí. Y ahí. Perfecto. Vale. Ha salido. Vámonos. Ahí. Y ahí. Perfecto. Más vida. Estoy aquí como si me estuviera realmente costando la run con TKX, ¿sabes? Pero bueno. Más vida por si acaso. Pues yo creo que ya, ¿eh? Nos podemos ir. De hecho, me voy a hacer todo esto. Espérate. Voy a calcular los switches. Vale. Ese era el del daño. Me voy a hacer toda la pelea de lamp sin switchear. Me voy a quedar con el bueno. Este es el malo. Cambio. Y ya está. Y ahora voy con todo esto cargado. Switcheo, tiro esto y tiro esto. Y ya me quedo así. Ya no switcheo más. Me voy a hacer la pelea, sí. Dificilísimo, la verdad. No sé cómo coño lo acabo de conseguir. Delirio, sí. Mañana. Pues nada. Este ha sido el personaje. La verdad, ha sido un poco decepcionante. Porque por mi parte, yo a esto le hubiera hecho lo que os he dicho. Un indicativo y que tuvieras como un poquito más de tiempo. Para poder estar switcheando todo el rato. Si lo haces así, la verdad es que no me termina de... El mod está bien. La idea es muy buena. Me ha gustado muchísimo. Está bien. Está decente. Pero yo lo mejoraría. Por código, obviamente, es más difícil. Pero bueno, yo lo mejoraría. Le cambiaría un par de cosas. Pero bueno, ya está. Si os ha gustado el mod. Si tenéis alguna idea de cómo podríais cambiarlo vosotros. Decídmelo en los comentarios. Y si queréis comentar cualquier cosa, me lo podéis decir también. Recordad que subo vídeos en mi otro canal de Riga Studio. Ayer subí un vídeo de memes del Zelda que estará saliendo aquí a la izquierda. Y un abrazo. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!